Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas a no un rolario, porque esto no es un rolario El rolario, si todo va bien, será mañana, domingo Esto es más que nada una pequeña consulta, barra reflexión en solitario Una consulta a la buena gente del canal, a los amigos del canal, seguidores Y a la vez, mientras oye, os planteo esta consulta que luego al final os propondré Para que me deis vuestra opinión, también sirve para realizar yo mismo un soliloquio, una reflexión mía en abierto Tiene que ver con un tema que los que me conocéis un poco más, los seguidores más habituales del canal Ya sabéis que es algo que para mí es importante Y es el tema de cobrar por dirigir partidas, el tema de los directores de juego profesionales Algo que a mí me sigue causando, en fin, me afecta bastante Todavía no tengo muy claro por qué es algo que me duele tanto y que lo veo tan... me sienta tan mal Tengo que, oye, hacer un esfuerzo por hacer un trabajo de introspección y ver por qué razón me causa tanto malestar Esta cosa que puede ser tan abierta, luego os daré alguna que otra hipótesis que tengo El caso es que el sábado pasado en Twitter dice un comentario, un tuit que de alguna manera generó cierta polémica Hay una gran parte del público, de la afición que considera que esto es algo generalizado Que ya lo hace mucha gente y que es normal Y al igual que yo lo veo tan extraño y me afecta tanto Ellos lo ven como lo más normal del mundo Entonces, pues es a veces un poco difícil ponernos en... en igualdad Es decir, entendernos unos a otros Y... bueno, me afecta yo creo que porque considero que para mí el rol es uno de los elementos más importantes de mi vida Y lo digo sinceramente, para mí el rol no es una afición El rol no es algo que hago y ya está Y como quien tiene la afición de jugar a los bolos Oye, que juega, le encantan los bolos Va a jugar el fin de semana los bolos y ya está El resto de... de su vida no le afecta El ser bolero no le afecta Pero para mí sí, yo me identifico como rolero Para mí ser rolero es algo parte de mi vida Es algo parte de lo que soy, de mi personalidad El imaginar con los amigos El comprar rol, escribirse de rol Hacer partidas, prepararlas Es algo que es completamente inherente a mi persona Entonces cuando algo tan importante de repente se comercializa, se monetiza De alguna manera siento que se está monetizando Bueno, algo realmente importante para mí Insisto, ¿eh? Hablo de emociones, hablo de sentimientos No hablo de nada coherente ni de nada lógico Simplemente estoy contando lo que me afecta Y me gustaría hacer una precisión para, oye, ya sabéis Que no haya malos entendidos Es decir, distingo Porque hay que distinguir entre monetizar el rol Entendido como hacer juegos Crear juegos Pantallas, dados, torres de dados Todo lo que es la creación de material Y lo distingo de monetizar, jugar al rol Son cosas un poco distintas Normalmente se suele poner la metáfora o la comparación de Pues oye, esto es como un restaurante Tú puedes cocinar, fenomenal y hacerlo bien Y cocinar con tus amigos Pero a veces quieres ir a que cocinen para ti Un profesional Y se compara los directores de juegos profesionales Con esto Yo es que lo veo un poco distinto Yo lo veo como si contrataras a alguien Para que veniera a tu casa O por red Te ayudara a pasarte un videojuego Se siente contigo Se pone contigo y te ayuda A pasarte el videojuego ¿Se puede hacer? Pues por supuesto ¿Alguien que sabe te ayuda a hacerlo? Pues por supuesto Pero entendemos que la gracia del videojuego Es pasártelo tú Pues al igual que la gracia del rol Es comprarte manual Leértelo Y hacer una partida A tus amigos A tus jugadores Lo que es el juego en sí Se desvirtúa bastante Si estás pagando a alguien Porque te lo vaga Pero bueno A lo que vamos El caso es que el sábado El domingo Me vine un poco arriba Alguna O todas Bajo ningún concepto Todas Pero hubo alguna interacción Que me pareció Un poco Mida de tono Un poco No venía a cuento Y oye Me vine un poco arriba Y empecé a escribir Un texto bastante largo Para el blog Del canal Que lo tengo muy abandonado Por cierto Desde junio Desde julio No he vuelto a subir nada En este En este texto Proponía un poco así Empecé a proponer A escribir un poco Como juego Crear una Asociación ficticia De un colectivo Que de alguna manera Defendiera el rol El rol libre Que estuviera en contra De cobrar Por dirigir En este interín Empecé a escribir Un manifiesto Con un tono jocoso Escribí un par De dos o tres Poesías satíricas Sobre el tema Y las iba a subir Como si fuera Este colectivo De gente Que me enviaba A mí Para que colgara Las poesías Y el manifiesto Pero yo como Tente pensé No sé hasta qué punto Esto puede Hacer más mal Que bien Es decir Se puede tener Un coste El significarse Por la causa Si alguien Del canal Se lo puede tomar A mal Esta deriva Mía O esta Esta En fin Este Estas actividades Mías Que pretendía hacer Y es que Evidentemente Y por supuesto Y de verdad Lo diré Las veces que haga falta Si alguien quiere Plantear Y proponer Yo voy a cobrar Por dirigir Y a alguien le parece bien Y quiere cobrar Y quiere pagar por ello Pues ya está O sea ¿Qué problema hay? Ninguno Pero mi pena Es un poco que Teniendo en cuenta Que a mí no me va a afectar Pues ya está Yo seguiré Haciendo lo de siempre Quedándole el fin de semana Jugando con mis amigos Y toda la vida Dirigiendo para ellos Dirigir ¿Qué manera de dirigir para mí? Iré yendo a jornadas Tranquilamente Dirigiré a quien me lo pida Escribiré partidas Para todo aquel Que me pide una partida Para su juego Yo se la escribo Y no le cobro nada Yo voy a seguir así Exactamente igual A mí no me va a afectar Pero me da un poco de pena Que la gente nueva Que de repente Venga a este mundo Se pierda algo Tan bueno Como estaba en ese momento Que la gente que venga nueva No pueda tener Lo que yo tuve Me da algo de pena Y por eso Pues oye Clavo mi voz En el desierto Y por eso Me significo un poco Con el tema Y ahora llega un poquito Lo acabo de mencionar Ahora llega un poquito ¿Creéis? Consulta al canal Que este tipo de cosas Este tipo de significaciones Este tipo de Bueno De mantener una postura En redes Frente a algo Que ya está generalizada Y que a todo el mundo Le parece bien Mantener esta voz Un poco en contra Puede causar Más mal que bien Es una pregunta Poco seria Porque estoy algo Preocupado por el tema ¿Se puede tomar Simplemente Como un yayo tarado Que ya está Que desbarra Y ahí está Pues dejémosle Al yayo que desbarre Que nada va a afectar Porque es algo Que ya está bien visto Y generalizado ¿O creéis Que esto puede acabar Generando una polémica Y puede acabar Haciendo que la gente Lo pase mal Y se lo tome mal Y oye En ese caso Dejo Dejo el tema Es simplemente Yo creo que Dar mi opinión En mi canal Algo propio Y en mi blog Y demás No debería Tener más Malas consecuencias Pero no lo sé Estoy un poco preocupado Por el tema Y por eso quería Consultarlo Si me decís Que oye Que fenómeno Pues en cuanto lo termine Lo subo al blog Y nos metemos Con el tema Oye Que esto no va a ser monográfico Ni mucho menos Que oye Que esto sigue Con sus rolarios Y con sus cosas Y esto sigue exactamente igual Pero de vez en cuando Saco el tema Y en redes sociales Pues a lo mejor De vez en cuando Vuelvo a hacer Algún tweet Alusivo Y a mi blog Subiré Estas cosas Si no Creéis Que esto puede tener Más consecuencias Negativas Que positivas Seguramente me diréis Todos Pues es tu canal Tío Lo que quieras Faltaría más Pues sí Eso acabaré haciendo Pero me gustaría Ver un poco El sentir Que tiene Este canal Que es gente De la que me fío Completamente Pues bueno Lo he dicho Que mañana Tenemos rolario Esto ha sido solo Un interín Esto era solo Un pequeño Un pequeño desahogo Y oye Que me contéis Si apetece Que suba cosas Al rol Que suba cosas Al blog Sobre el tema Si queréis Que comparta Las poesías satíricas Que me han enviado Este colectivo Que por cierto Se llama CRAM Es el colectivo De roleros Antimonetización Si queréis Que mueva Un poco Esta tontería Pues oye Lo hablamos Me lo voy a decir Pues muchas gracias Buena gente Se os quiere un montón Y nos vemos Mañana mismo En el rolario Gracias